Muy buenas a todos, soy Almeida y aquí os traigo una nueva noticia Bien, en el Nintendo Direct que se emitió ayer, día 1 de abril También se han comentado nuevas noticias, bueno, han enseñado nuevas noticias referentes al universo de Pokémon En el cual, la noticia que di de que Pokémon River World se había registrado como un próximo, como un título Y que Ruth se rumoreaba que sería la segunda parte del Pokémon Roombler que salió para Nintendo 3DS y Wii U Y sería un nuevo juego de Pokémon que podría salir, pues bien, se ha confirmado que saldrá, bueno, han anunciado en el Nintendo Direct Pero no se ha anunciado de formato físico, es decir, no saldrá como salió el Pokémon Roombler Que salió para Nintendo 3DS, una versión de Wii U, pero la versión de Wii U salió para la Nintendo Shop en formato digital Y en el cual, pues, seguirá la misma estera que Pokémon Roombler Y que, pues, serán, seremos muñequitos de juguetes en el que, pues, tendremos que vencer a otros Pokémon Y ir por diferentes zonas para poder vencerlos y poder, pues, conseguir nuevos Pokémon que se consiguen, pues, venciendo a los enemigos finales O a los enemigos que vayamos encontrando por varias fases Y para conseguirlo, pues, el muñeco, pues, el encontramos en el suelo y tendremos que ir a recogerle Y es una nueva forma de capturarle, igual que a los enemigos finales Bien, el juego se basa en que tendremos 700 Pokémon para poder conseguir Se incluirán Mega Evoluciones, es decir, que podremos tener un Blaziker, pero podemos también tener un Mega Blaziker Y también estarán presentes las regresiones primogéneas En el de las de Grodon y Primigenia, así que luego me dicen que no lo digo bien Y las de Kyogrid, luego también estará Mega Raikusa Y nada más cosas El juego estará disponible el día 8 de Abril De formato gratis Pero, a ver, cuando digo gratis No es que el juego sea todo gratis Es decir, es gratis descargarle Que mucha gente, pues, se está viendo hacer gratis Diciendo, ostras, es gratis Me lo voy a descargar injusto cuando llegue No, es decir, porque este llegará Seguirá siendo como es Pokémon Shuffle Es decir, seguirá en la misma escena del Free to Play ¿Qué es? Pues que aquí En Pokémon Shuffle Sabéis que para avanzar o para vencer a los enemigos del cuadrado Tenemos que comprar corazones para poder vencer al enemigo del tablero Y poder avanzar en el juego Pues bien, aquí tendremos que comprar diamantes O como los llaman ellos, Pokémon Diamonds Que los usaremos para poder coger globos Y esos globos nos llevarán a diferentes partes Para poder así avanzar en la aventura ¿Qué quiere decir? Que no se sabe Todavía es la información un poco errónea Pero para poder avanzar tienes que pagar No sé si sabrás si en el juego Pues se podrán conseguir Pokémon Diamonds Cada ciertas áreas Y usarlos para poder pasar de una a otra O se convierte como un Free to Play Que tendremos que pagar para poder avanzar en el juego Por lo tanto Bueno, y otra cosa que es que También podremos conseguirlo Mediante Street Pass Pero no se sabe tampoco como se hará Pero bueno Sabemos que este juego es de Power En que pues Si tú quieres avanzar Tienes que pagar Y punto Como Pokémon Shuffle Pero con Pokémon Shuffle Creo que En determinadas cosas Si te pasabas varias veces Un tablero al día Pues creo que te daban Unos corazones Creo Pero no lo sé Pero por lo tanto Sabemos que es de pago Bien Seguimos También se ha revelado Que el personaje de Mewtwo Para Super Smash Bros De las versiones Nintendo 3DS y Wii U Saldrá a la venta Bueno, será un personaje Del Super Smash Bros De pago Pero bueno Aquí os diré Y que pues Se decía que iba a salir Pero En el Nintendo Direct Han confirmado ya La fecha en la que saldrá Que saldrá Pues creo que por Abril O por Por ahí A partir del 28 de Abril Si Eso mejor dicho Que es que la fecha No la tenía muy bien Bien Y costará Unos 4 euros En la versión En la versión Que tú tengas Pero si tú tienes Las dos versiones La de 3DS Y la de Wii U Te costará 5 euros Y te podrás Descargarla En ambas versiones Pero Quien haya comprado El juego Pues el día De su lanzamiento Dos meses Después de su lanzamiento O lo haya registrado Antes del día 31 de Marzo Podrá Descargárselo Gratis En ambas versiones De su versión Si yo me he comprado Los dos juegos A la misma vez El día de lanzamiento O los he registrado Antes del día 31 de Marzo Le tendré Gratis En el Club Nintendo Pero Mediante Un tiempo limitado Que es el Hasta el día 15 de Abril A partir del 16 de Abril Quien no haya Descargado Este Mewtwo Pues tendrá Que pagarle Una muy buena Noticia Pues para quien Le tenga registrado Y le pueda probar Y nada más Aquí llega todo Un saludo Y hasta luego